El ruido de los caites, que con ese chamarrazo nosotros nos vamos a amedrentar, está equivocado, y ese es el espíritu de resistencia. Luego de aprobarse oficialmente de parte del PRD mi candidatura a la presidencia de la república, pues estamos abiertos a que en un proceso con las demás organizaciones que conforman la coalición nacional, la alianza cívica inclusive, y C por L, pues hagamos una primaria, un sistema de primarias democráticos internos donde se midan estas candidaturas y el que salga de esa primaria interna, porque es la decisión del pueblo, porque es el que va a recibir mayor apoyo del pueblo, todos nos unimos y nos cerramos sobre esa candidatura. Ese tiene que ser el espíritu. Y si inhiben a ese, pues está el segundo. Y si inhiben al segundo, está el tercero. Y si inhiben al tercero, ¿y cuál es? Pero cada vez que inhiban es un acto de resistencia. Cada vez que te reprimen por hacer esto es un acto de resistencia. Y la comunidad internacional estará viendo todo eso. La otra salida es quedarme en mi casa, llamar a la extensión y hacerme loco. Y le damos cinco años más a la dictadura. Y no solo eso, le damos la posibilidad de hacer un fraude electoral a un circo sin ningún tipo de resistencia. Porque me pueden decir otro, se las va a robar. Sí, está bien. Ese es su objetivo. Ningún dictador te va a dar nada gratis. Me lo decía a mí. No te lo va a dar nada gratis. Pero le podemos decir, se robó la elección. Y la comunidad, sobre todo nicaragüense, nacional, el ciudadano va a decir, usted es ilegítimo, ese gobierno es ilegítimo. Y la comunidad internacional va a hacer lo mismo.